el hombre que no lo manda a la mujer no está en nada y tú te quedabas ganando entre 15 y 20 mil dólares esa noche o sabroso con victorio si el día que murió y yo lloré ese día yo me desplome hablemos otro tema porque es duro lo recuerdo también en el vídeo de la cáscara que se filtró usted fue parte de la demanda que dios lo perdone entrevista a manuel antonio noriega la entrevista más decepcionante de su carrera hasta en chino la reprodujeron don martinelli y usted eso es personal o eso también iba por la línea editorial que yo fui pinchado en el gobierno del presidente martinelli el que comete un delito lo pague como tiene que pagarlo una música llega gracias a potenciando el talento de los artistas locales cerveza panamá prende lo nuestro que eso para mi gente bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito barto ya nos graduamos ya oye escúchame míreme aquí míreme aquí 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 cerca ya este es el último programa de flor la música quiero que sepa que nuestro trabajo ya está listo ya está hecho felicidades ha sido terminamos con todo flor la música porque después de esta entrevista vamos a cerrar todo apaga y vámonos hermano quien tenemos hoy en la vida hubiera imaginado poder entrevistar una eminencia en el ámbito no sólo del periodismo sino del ámbito social panameño más de 30 años siendo periodista en radio en televisión es uno de los periodistas que uno hace memoria y siempre recuerda algo que dijo como lo dijo y palabras textuales no miente y aclaro ajá modelo de medias a modelo mes que vamos a hablar de eso también es al cero tipiquero productor me saben que fue el que empezó lo de las emisoras de típico aquí en panamá mi gente por favor agarren su cerveza panamá vestida de novia y démosle un aplauso al gran álvaro y y y y como no y más pero ya asustado no menos por favor para nada que honor muchas gracias gracias a ustedes por invitarme a compartir un poco de mi vida no de mi vida profesional que comenzó hace rato allá en chitre en radio provincia imagínese usted wow más de 30 años de experiencia don álvaro yo comencé cuando tenía 16 años a poner long play allá en radio provincia no podía hablar porque no era locutor todavía pero ponía música los long play y tengo 57 así que estamos hablando de 40 y algo 41 años algo así de estar en los medios de comunicación la primera vez que me abrieron se ve peluche usted se pone nada 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 no ha ido a colombia ya chapiteza no puede sereno la gente la gente en el super me han parado y que en que tinte usa usted que paso loco como que qué tinte yo no me pongo tinte y el día que salgan las canas ahí se quedan yo no tengo nada natural yo no voy a ser esclavo de lo único que yo soy esclavo es del café todas las mañanas y de mi mujer que es la que me manda uh importante eso el hombre que no lo manda a la mujer no está en nada así es la cosa tipo que el hombre que no lo regaña a la mujer está en nada porque la mujer te regaña por tu bien epa una buena mujer una buena mujer ella me regaña por mi bien claro 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 cuáles son uno de esos regaños que usted dice ahí va de nuevo mi esposa en la sala hay mi hijo deja una vaina tira ahí mi hija deja otra la zapatilla la deja tirada por acá bueno yo dejo la pluma que se me olvidó porque estaba escribiendo algo y ella lo que le llama la atención es la pluma que yo dejé arriba a la mesa hacia la cosa digo oye pero que verra que era déjame pasármela por favor por lo menos la pluma mía la que la que le llama la atención llama la atención eso es amor claro claro está bien está bien me regaña por mi bien definitivo definitivo oye don álvaro cuando usted se convirtió en modelo de medias no mira yo vi un par de gente de amigos que de vez en cuando las usaban se estaban poniendo como de moda y digo yo hey está pretty esa vaina y empecé a comprar medias hasta que llegó el momento primero en que me regalaban medias porque parece que se contagió la cosa segundo boté todas las medias lisas que tenía todas yo no tengo media azule media negra así que si yo voy a un evento importante que tengo que vestir yo voy con media de esta y ahí se fue poniendo la cosa de que a todo el mundo le llamó la atención a tal grado que hay un almacén aquí en Panamá conocido que las vende y entonces creo que Happy Sox se llaman las medias una de las marcas y ellos la venden entonces dice la señora oye usted sabe que aquí viene la gente preguntando que si aquí vendemos las medias que usa Álvaro Alvarado imagínate tú como se fue poniendo el asunto y hoy todavía yo uso las medias aquí está exacto tengo de todos los colores y sabores y donde yo viajaba yo lo primero que hacía era comprar medias de colores tengo una cantidad mi esposa también me regaña porque dice que ya no me caben en los cajones las medias así que tengo un par de cajones llenos de medias como cuantos pares calcula usted que tiene yo debo tener como 400 o 500 pares de medias de este tipo 400 pares entre las que se le regalan entre las que me regalaron y que fui comprando porque están llenos los cajones te estoy diciendo eso es Joaquín Closet de medias yo tengo tres pares uno que lo uso me cambia el otro de emergencia y corbata tengo varios así como rieles yo no las uso ya yo ya yo no me pongo corbata cuando me pongo saco me lo pongo sin corbata pero ahí las tengo porque tú no puedes tirar la corbata por ahí porque se se daña se aja claro la interior wow 400 es un número grande no y don Álvaro mencionó la marca Happy Socks porque él tiene acciones ahí ah tu dices si él es un hombre muy inteligente y brillante hizo la mención hizo la mención orgánica y lo metió lo metió y disco también colecciono discos porque antes yo antes que saliera el bendito Spotify ajá a mí me gustaba tener el CD que será el Flow salió Spotify y yo seguía usando el CD yo compraba el CD por Amazon y el DVD y tengo cantidad de discos compactos ahí en unos racks y también tengo longplay yo tengo un amigo que un día me llamó de apuro Fernando Kang dice hey tengo un problema digo ¿qué te pasa? dice mi mujer me acaba de decir o los discos o yo entonces digo yo explícame que si no saco este barranco longplay que tengo en la casa de aquí ahora mismo los votos me van a dejar entonces si tú los quieres digo dámelo yo pensé que eran 20 30 longplay cuando llegan yo creo que hay 1800 a 1000 longplay desde gris para acá wow y yo los agarré y un y un un tocadijo de los que se usaban en discoteca en aquella época que usaba los y pinca y esta gente los que son monos entonces tengo uno de esos ahí que le compré la agujita y todo lo tengo nítido y los longplay le mandé por amazon mandé a comprar las carátulas de algunos que ya la carátula estaba comida y deteriorada así que yo tengo cajas de longplay también ahí en mi casa ahora al que van a votar a mí mi mujer me ha dicho varias veces ojo con eso que tienes ahí en el depósito porque me está ocupando espacio yo me imagino o sea que estamos hablando de las medias estamos hablando de las corbatas y estamos hablando de los longplay o sea que tiene que tener un espacio grande tengo un espacio ahí en un barcito que tengo grandísimo es fanático de la música cuál es su música favorita a mí la música es mi es mi pasión mira yo escucho salsa primero que todo yo soy salsero de acero no me gusta la salsa sensual como no le va a gustar la salsa sensual gracias por entrar que lluvia gracias el flow gracias pensé que nunca me iba a encontrar a alguien que no le gustan la salsa sensual aquí don Álvaro Alvarado me gusta Roberto Ruena me gusta la Fania me gusta Rubén Blade de Gilberto tiene canciones muy buenas nadie puede perdóname esa niña le mete ese flow pero qué más te puedo decir este Lalo Rodríguez la Sonora Oscar de León ni se diga pero para una pregunta don Álvaro ¿por qué no le gusta la salsa sensual? porque creo que eso debe cantarse como es una balada un bolero una vaina así pero la salsa es para otra cosa timbalero imagina esa vaina los soneros mi cantante favorito de salsa es Ismael el brujo de borí cuando ese man dice el incomprendido yo 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 solo estaré ese soy yo el incomprendido hermano cuando tú escuchas lluvia tu beso frío como la lluvia un flow hermano nada de salsa sensual Frankie Ruiz lo hizo bien es el único que puedo disculpen a toda la gente que es fanática de la salsa sensual pero a Frankie Ruiz es el único que puedo consumir el gallo Tito Roja cantaba nítido vamos a tener que traer a D.A. Andy para que te pongan sin toni nadie ha podido no va a poder nunca nadie va a poder nunca ¿sabes a casual? lo mío es a Sala Acero dura ¿quién es su tipiquero favorito? ah típico vamos a seguir típico yo tengo que ser honesto no tengo un tipiquero favorito pero si tengo un tipiquero que admiré admiro y seguiré admirando y el día que murió y acompañé a su honra fúnebre transmití su sepelio eh Victorio Vergara ahí estaba Don Julio eh yo lloré ese día es más yo estaba en la plena transmisión con el micrófono en la mano transmitiendo y empiezo a escuchar a Sergio Cortés tocando Lloraras en el 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 cementerio y empiezo a escuchar a Dorindo tocar eh el mogollón y manizaleña porque es que hubo un trato entre Victorio y y Dorindo eh Dorindo le dijo a Victorio si yo muero primero eh yo toco eh tú tocas el mogollón en mi sepelio pero si tú mueres primero yo toco manizaleña entonces le tocó a Dorindo allí y eso para mí cuando yo estaba tú sabes lo que un nudo en la garganta y en eso vino Adiel Gutiérrez que estaba cerca de mí y tuvo que agarrar el micrófono porque yo 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 me desplomé eh por emocionado porque estaban estábamos dándole el último adiós al amigo que fue la figura que me motivó a mí en un momento dado para que yo hiciera el papel de promotor de eventos típicos yo fui yo armaba baile yo así yo hice baile por todo el país con un piano hice baile con Sammy Sandra hice baile con Jim Carrizo con Victorio ni se diga cada vez que yo hacía un baile con Victorio eso era plata en banco brother plata garantizada ahí tú te quedabas ganando entre 15 y 20 mil dólares esa noche oh sabroso con Victorio si y llegaba uno con la bolsa de plata moja porque tú sabes la pinta la vaina te pagan y el tag y yo llegaba a las 7 de la mañana 8 de la mañana a la casa le decía estaba mi suegra ahí mi esposa agarren esa vaina que yo voy a dormir cuéntenlo me lo ponen en ordenadito y yo después lo meto al banco oh que rico que sabroso que sabroso pero que así con propiedad cuenten eso que hoy estoy cansado y a dormir tú sabes lo que es esa vaina desde las 5 que desde las 3 de la tarde en el jardín cosita buena hasta las 7 de la mañana sin dormir esa vaina uno agotado entonces no te podías tomar un trago porque perdías el control de la situación claro te goleaban con toy que no te tomabas el trago te goleaban y eso eran los tiempos de tac ah no si el click mira habían habían un par de saloneros que tú tenías que revisarlo porque llegaban con un par de botellas en el maletín en la mochila y te las colaban en una de esas Julián Melay no sé envoltiva y las vendían y esa era plata para ellos sabroso yo tengo una pregunta ahora que hablamos del famoso tac mucho tipiquero o mucha gente que le gusta el típico dice que ahora no se baila en los bailes típicos que nada más se va a ver el show a que se debe eso yo no te puedo contestar esa pregunta porque yo hoy estoy bastante alejado del ambiente pero si en muchas actividades de Sammy y Sandra si pude observar hace algunos años que iba mucha gente a ver el espectáculo a ver a Sandra bailando y a Sammy tocando entonces se llenaba la tarima de gente enfrente viendo a Sammy y a Sandra a diferencia de cuando tocaba Don Victorio que la gente iba a saltar y a brincar la música y a bailar con la hembra pegado igual con Alfredo igual pasaba con Ulpiano pero hoy día yo me imagino que las peladas quieren ir a ver a su Jonathan Alejandro Torres quizás sea por eso pero les está yendo bien porque la mayoría ya los bailes de ellos son llenos completos ya los más viejos de la música están tocando más que nada en actividades muy puntuales y muy especiales ya tú no ves al piano todos los días tocando ya tú no ves a Sammy tampoco lo ves tocando todos los días o Baldo toca en fiestas privadas en algunas actividades muy particulares pero pienso que es eso es que son una atracción son un show los muchachos y la gente va a disfrutar y a verlos haciendo el espectáculo por eso es que están cobrando en la entrada ya no se usa atracción y usted es más partidario del baile o del show ah no yo voy a bailar a mí yo ah no yo eso sí yo cuando arranco a bailar yo no me siento porque cuando me siente se jodió la vaina hace la cosa si yo tiro y tiro cuando yo voy a conciertos de salsa yo tengo un maletín que tiene campana tiene churuca tiene las maracas con la bandera de Panamá como la de Rubén Blades que bonito tiene los dos palos como se llama esa vaina la clave la clave si eso y para donde me mueva para un concierto yo voy con eso ya últimamente no están dejando entrar a los conciertos con esto yo me imagino que es que hubo alguna queja de alguno de los músicos diciendo que este loco que está allá abajo con eso me está desconcentrando me está arredando la vida acá en la marima a mi me gustaría saber cuál era la temática o sea usted entraba a su concierto abría su malitincito y cuál era el procedimiento entonces empezaba a tocar la campana pa pa ahí mismo pa pa y llegaba otro y agarraba la vaina la churuca el güiro y llegaba y en la mesa de nosotros era la rumba no hoy en día lo sacan no definitivamente pero si yo así he estado en eventos de salsa que bueno a mí particularmente me gusta cuando un señor trae porque realmente siempre son señores que traen los instrumentos se le pone como un ambiente más como más familiar más casero así como aquí mismo el artista está allá pero lo siento aquí entonces yo chuzo está bien digo si sabe tocar los instrumentos ah no es otra cosa hay otra gente que saca la vaina y va por otro lado y tú dices pero venga acá está ahí lo escucho entonces lo estoy escuchando yo creo que hubo una protesta de la Asociación de Músicos Internacional que valeme eso valeme esa entrada ojo fuerte Álvaro no lo deja entrar él jura él jura que va con la clave que la va con la clave que la va con la clave y el mamá es por otro lado por otro lado por otro lado y ahora sí ahora no dejan entrar con instrumentos mira tú no no don Álvaro usted nace en Chitrés totalmente en el hospital en esa época se llamaba el hospital del doctor Collado era allá en Chitrés donde nací yo y nací prematuro de ocho meses ocho mesino ocho mesino peligroso por una caída de mi mamá que tuvo un accidente se cayó andaba haciendo una dirigencia y tuvieron que llevarla de apuro y ahí nací yo y le dijeron que era muy riesgoso porque los ocho mesinos no pegan así dicen no pegan entonces en esa época no había las incubadoras que yo diría y a mi mamá mi mamá le entregaron el pedacito de gente que era yo y mi mamá encerrada en un cuarto con toallas calientes con agua tibia calentaban las toallas almohadas y ahí me estuvo durante casi un mes cuidándome y a mi papá le preguntaban oye que tuvo Lela que le dice a mi mamá nada porque yo era como que había en una caja de zapatos así que y hoy tengo uno noventa de estatura más o menos y gracias a Dios bien de salud imagínate como es la vida como es la vida gracias a mi mamá que tuvo todos los cuidados para que yo sobreviviera ocho vecinos los cuidados y el amor y eso y eso de las toallas eso eran las incubadoras naturales claro exacto las toallitas calientes hace 57 años imagínense ustedes wow mira no le sale ni cana epa todo eso cuidado ese amor buena genética la altura lo han botado de varios conciertos porque están con los malos que en ese pero bueno esos son caenos eso cae el oficio o sea usted nosotros crecimos viéndolo en la televisión viendo ese señor primero reportero así yo lo recuerdo como un reportero lo recuerdo también en el video de la cáscara que se filtró tiene una verdad eso fue editado serio mira yo estaba con una cosa sabrosona yo estaba en la acera del Chesterfield me acuerdo claramente que íbamos a grabar un esanot con Lucho Miller Lucho es testigo de eso y uno cuando está en el ambiente de la televisión se jode con el camarógrafo es una relación de hermandad permanente claro ya queda uno siendo como teniendo un hermano ahí y entonces yo le digo a Lucho Lucha cara de cartucha le digo así para joderlo y entonces no sé qué fue lo que vino allí en la en la jodedera que era una jodedera y eso fue lo que usaron en la cáscara para vacilar una persona del canal del mismo canal nosotros guardábamos todos esos videos de jodedera para la fiesta de fin de año los famosos bloopers y una persona del canal sustrae el material ese el tres cuarto y no sé cómo lo hizo llegar a la cáscara humano negra entonces o blanca y para malinterpretarlo porque ahí no hubo ninguna yo le creo que hablé con una palabra de compé era contra Lucho que yo estaba vacilando contra Lucho Miller y entonces lo tomaron como putísima dije yo así putísima y era jodiendo a Lucho entonces que era el que tenía enfrente y ya se quedaron con esa y en ese entonces ese video creó un impacto porque el personaje de la televisión y más el reportero el que trabaja en noticias es como muy cuadrado es como muy perfecto es un ser humano yo me río yo bailo yo me tomo un trago normal no pero es que usted sabe que la televisión eso era hace ese impacto ese impacto de perfección entonces fue bastante disruptivo cuando la cáscara tiró ese video usted fue parte de la demanda creo que sí sí creo que sí y después la retiré desistí de la demanda digo ya que hay que vivir con eso que vamos a hacer pero sí fue fue difícil y no la persona que lo hizo muchos supimos quién fue no voy a decir el nombre aquí pero bueno que Dios lo perdone ah se supo sí se supo se supo de dónde salió quién fue el autor de aquello se fue Julio Melaya no no Julio sabe se tiene cara que sabe fue Julio Melaya fue Julio Melaya búsquenlo apá él sabe está claro está riendo está muerto hoy David y yo tenemos buena amistad una buena relación nos saludamos nos escribe yo no sé si David él no usa whatsapp creo sí sí pero tuvo mucho tiempo que no usaba whatsapp había que comunicarse con él por otras vías por mensajes de texto no sé qué vaina por facts por mensajes de como se llama de paloma paloma mensajera pero página pasada y pa'lante no hay ningún problema yo sé quién yo soy claro así que no hay cero estrés no pero hoy en día el mismo video sale de la luz y no pasa nada no pasa nada normal pero en esos tiempos era fue un impacto grande emocionalmente a mí me afectó obviamente por supuesto porque no estaba acostumbrado a eso ya hoy día a mí me resbala todo lo que digan de mí qué puedo yo hacer no ya ya me resbala ya está consumado díganme lo que quieran cuando empezó a resbalarle todo a mí lo único que no me han dicho en este país es pedófilo no de ahí para todo todo lo repito es posible así que qué voy a hacer cómo empezó el amor de álvaro alvarado con con esto del reportaje del periodismo de la radio cómo empezó mira yo en chitré estaba tenía un primo que trabajaba en la radio tengo un primo ya no trabaja en la radio eso de tenía parece que se hubiese muerto no se llama Pedro Rodríguez y Pedro trabajaba en Radio Provincia Pedro me yo yo lo veía trabajando en la radio y yo yo quiero hacer lo que hace Pedro y dale y dale y un día me dice Pedro vente para la emisora para que aprendas a manejar los controles y yo me fui me iba en los turnos que él hacía en Radio Provincia y era cabina de esa de botones y había un rack de discos de long play era una cabina bastante sencilla y entonces yo aprendí fui aprendiendo a hacer cabina de ahí me dicen te atreves a hacer sábado y domingo la cabina digo si con mucho gusto por supuesto wow empecé a hacer pero eso si no abras el micrófono oh y yo tenía unas ganas de hablar muy grande y no abras el micrófono y dale yo iba los fines de semana me daban no sé yo creo que yo lo hacía hasta gratis que pasa que cuando me dijeron ya puedes abrir el micrófono yo me mandaba saludos hasta a mi mismo en la emisora emocionado asco un disco de cuatro minutos y yo hablaba treinta minutos y habla y habla y habla y vuelvo y ponía otro otro disco y yo más contento te digo en esa época daban había que sacar licencia de locutor así que o permiso un permiso me consiguieron el permiso yo seguía haciendo radio provincias también acompañaba a la emisora en los juegos en las transmisiones de juegos de béisbol en los comerciales yo leía los comerciales y acompañaba ahí al narrador Miguel Ángel Corro me acuerdo yo que era la voz del equipo de Herrera de Radio Provincia que era la emisora que seguía al equipo en diferentes lugares del país ya no me acuerdo de cuánto me pagaban pero si me pagaban una cosita en ese momento pero ahí fue que comenzó mis primeros pininos en la radio de allí vine a Panamá a estudiar ingeniería en la tecnología oh ingeniería me han dado una palera pero clase de palera en la tecnológica seis meses recibiendo balas de todo calibre hasta que tuve que colgar los guantes digo no yo no para ingeniero no soy a servir nada que ver pero de donde de donde le surgió a usted ese ingeniero porque en esa época si tú no estudiabas médico tenía que estudiar ingeniería si no abogado arquitecto o sea habían carreras cajoneras ok y yo tenía un problema que también era una bendición que yo tenía que llevarle el diploma a mi papá y a mi mamá o sea yo no vine a Panamá por sí solo sus padres eran estrictos yo vine precisamente porque mi papá y mi mamá querían mi papá llegó a sexto grado mi mamá era maestra estudiada en la normal Juan de Moste en Jarosemena entonces ellos mi hermano había venido primero que yo pero mi hermano decidió no seguir los estudios empezó a trabajar y no hizo universidad el mayor entonces yo vine y dije hacha la vida tengo todo el peso sobre mis hombros yo tengo que sacar un diploma universitario ya yo no decía ni que era para mí era para mi papá y mi mamá y entonces yo venía de un hogar donde no faltaba la comida no faltaba la ropa se compraba ropa en diciembre para todo el año para la escuela usaban las mismas zapatillas para el día a día de la escuela que para una fiesta que para educación física que para todo un par de zapatos para ir a todo no habían dos ni habían cuatrocientos pares de media ni trescientos nada de esa vaina entonces pero si un papá duro de esos que que nos educaron en aquella época vienes a tal hora y vienes a tal hora a las nueve de la noche eso a las nueve de la noche si llegabas a las nueve y uno ya te hacían una audiencia había un juicio y no y la condena inmediatamente igual por ahí mismo esto que se pone aquí para agarrar el pantalón en la cintura no era duro así que mejor estar a las nueve de la noche en la casa entonces yo llego a Panamá con ese compromiso fracaso porque tengo que decirlo en mi primer intento lloré como una magdalena porque no me atrevía ni siquiera a decirle a mi papá y a mi mamá que me había ido mal entonces digo ¿qué hago ahora? en la en la facultad en la tecnológica no puedo estar ¿qué hago? ¿qué estudio? porque en esa época no había una orientación real para guiarlo a uno hacia donde debía uno ir entonces viene y y me encuentro en un diablo rojo con una amiga de Chiteré que me pregunta que yo estaba haciendo en la conversación le cuento lo que me había pasado y me dice oye pero si tú en Chiteré yo te veía transmitiendo esto haciendo aquello metido en la radio ¿por qué tú no estudias en la facultad de comunicación social? y yo dije ah y eso existe yo no sabía que existía una facultad de comunicación social en la universidad de Panamá ella me dice claro yo estoy estudiando ahí wow eso como que me volvió el alma al cuerpo ¿qué hay que hacer? dice bueno es más el decano de la facultad Hipólito Donoso ¿de dónde? de Chiteré digo se están alineando era para él era para él era para él y vengo y hago unos contactos con mi madrina con mi tía la mamá de mi madrina que era profesora y les cuento fueron como decir mi paño de lágrimas en ese momento que evitaron wow yo no sé es muy fuerte lo que iba a decir porque no lo pensé nunca pero evitaron que yo me desplomara entonces ellas dicen yo vamos a hablar con Hipólito Donoso nosotros lo conocemos hablaron con él y él dijo tráiganlo acá que haga la prueba de admisión si la pasa perfecto excelente entra a la carrera de periodismo hice la prueba y fue viste de dos vueltas y estudié de periodismo y me gradué de una licenciatura en periodismo y por ahí me fui y trabajé en una emisora que se llamaba Z95 que quedaba en el triángulo yo no sé esa emisora hoy quien la está usando no sé quien está usando esa frecuencia trabajé en La Exitosa trabajé en KW Continente trabajé en Radio América y después caigo en RPC Radio haciendo unas vacaciones en el año 1989 estábamos en plena dictadura y Armando Ábrego de Chorrerano de Julio debe conocerlo en ese momento me dice porque yo era de esos birriosos que llamaba a la radio y me ponía a conversar con Armando y Armando me dice un día oye tengo que ir a grabar unas promociones esas que hacían de fin de año tú me puedes venir a cubrir dos días ya si quieres a RPC para mí esa era la BBC de Londres en ese momento claro si si definitivamente y entonces el gigante y me fui para tenía palpasar ya yo trabajaba en un videoclub de la profesora Dorita Reina y ganaba medio tiempo y ganaba 130 dólares mensual mensual y eso era para el 89 si estaba bien estaba bien 130 meses alcanzado no estaba bien nunca y si él lo dice si el maestro lo dice y yo bueno que 130 pero mi papá me daba pero mi papá me daba 40 por quincena y ahí usted se baldeaba 80 más 130 ya tenía 200 y pico y entonces que pasó que llegué a RPC hice los dos días me los pagaron y de allí dice Armando me voy de vacaciones 15 días se fue de vacaciones y cuando termina las vacaciones termino las vacaciones que pasó vino la invasión 19 20 de diciembre del 89 y ya me habían hablado a mí de que a partir de enero yo iba a tener un trabajo en RPC en en RPC Radio en el área donde como se llama la discoteca donde se meten los discos donde estaban todos los longplay y la vaina ahí iba a empezar yo a trabajar digo bueno se me fue todo el trabajo el tolen que trabajo de que entonces donde vivía en ese tiempo don Álvaro en un lugar de la tumba muerto que se llama el tuira el tuira y el chucuna estaba en el mismo gueto 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 y donde la invasión impactó en el piso 10 entonces oh pero que suertecita desde el penthouse ahí que teníamos ajá se veía se veía todas las todas las los fuegos artificiales claro y yo tengo una anécdota del tuira un día se fue el agua el tuira lo alquilamos el apartamento y tenía una alfombra de ese color amarilla en los cuartos en la sala y se fue el agua y vivíamos ahí éramos un grupo ahí éramos tres creo que era que vivíamos ahí y uno de nosotros dejó las plumas abiertas ay a la vida y cuando cuando me voy a levantar yo por la mañana algo así el agua en el agua en el apartamento lleno aparase todo el mundo a sacar a valdíaz me tocó a mí bajar la alfombra y cuando bajo la alfombra allá a la cancha del tuira estaba el sol bonito pongo la alfombra ahí estiradita y le digo unos pelados voy a dar un salve para que me cuide la alfombra porque yo no me iba a quedar ahí cuando subo error le peinaron la alfombra cuando subo me daba por asomar por la ventana y iba un hombre con la alfombra entre aquí maestro ¿cuánto yo tenía cuando le pasó? o sea maestro era bien inocente él venía del interior bien inocente la gente buena no me dio tiempo de bajar yo creo que cuando había que bajar y doble pérdida porque les pagó les pagó y se le fueron con la le pagó la carro le pagó la carro le pagó la carro al ladrón ahora llamaba a la señora dueña del apartamento que le habían robado la alfombra qué problema así que bueno esa fue una de las anécdotas la invasión después el 25 de diciembre estaba yo no podía ir para Chitre ahí estábamos comiendo jamonilla porque no había había que cuidar lo que teníamos y suena el teléfono de la casa aló álvaro dígame te habla así te habla Fernando Eleta Casanova dígame don Fernando este era el hijo de don Fernando Eleta Almarán no hay personal en RPC para trabajar porque la gente no puede movilizarse tú quieres venir a trabajar digo ya si quieres ya 25 dice mañana te espero aquí voy para allá cuando cerré el teléfono digo como carajo y yo para allá ¿qué le hubieran dicho? pero si nadie puede llegar ¿qué te hace pensar que yo puedo llegar también? tú me diré si nadie puede llegar ¿cómo tú quieres que yo llegue? hermano esa era la BBC el hombre claro pero si nadie está yendo porque no pueden llegar ¿cómo yo voy a ir? ¿y dónde estaban localizados los estudios? en Cheterfil allá en Calidonia por el machetazo un trayecto a muerto como se llamaba por ahí había una cantina ahí de al lado ¿cómo lo saben? no porque él no viene de allá era el límite entre Cudundo y Calidonia ahí estaba Juan de Montes ahora hay talleres y cosas y entonces allá la vida yo me paré en la ventana mirá para la tumba muerto para ver cuántos carros pasaban por minuto y si pasaba algún bus porque yo no tenía carros que voy a tener yo carros y en nada que pasaban los buses y 25 de diciembre digo yo debe ser porque es 25 pero yo estoy seguro que mañana no va a pasar un bus o sea en plan de invasión en plan de invasión el 25 el 25 de diciembre ok está bien no hay problema el 26 hermano a las 7 de la mañana estaba yo en la parada esperando un bus ahí sentadito hasta que pasa veo venir un diablo rojo y cuando miro no había espacio ni en los estribos ni en el estribos del bus wow el hombre paro y yo puse un pie en el estribo y el otro iba guindando y yo llegué a Calidonia a la parada para entrar ahí frente al machinazo para irme caminando hasta allá pero ahí no terminé el cuento cuando llego allá estaba todo cercado con alambre de serpentina y puro gringo nadie hablaba ni jota en español yo paraba ahí digo como hago no había celular para yo llamar al que me había llamado para trabajar claro y ni los gringos no sabían quien era yo yo no hablaba inglés ellos no hablaban español que escenario entonces como entro ahora estoy aquí para trabajar en eso sale un señor que hacía mensajería interna dentro del Chesterfield y me vio y yo haciéndole seña y me vio y él le hizo seña al soldado que estaba ahí que me dejara pasar ahí comenzó mi vida que duró 30 años en la empresa y en las noches era otro suplicio otro vía cruz y para regresar a casa porque nos teníamos que montar en uno o dos carros que habían y nos montábamos siete o ocho personas en un carro de cuatro así que nos tocaba para que nos repartieran en cada casa pero yo estaba feliz porque ya yo digo aquí comencé y yo creo aquí no me saca nadie claro así que hizo carrera antes en la empresa uno hacía carrera es un poquito más complicado post invasión maestro álvaro como en el periodismo de que se hablaba en la radio en la televisión todo a mi me tocó más que nada enfocarme en el tema eh judicial porque comenzaron los procesos contra los militares claro que se habían eh que estaban siendo perseguidos por la justicia por diversos delitos entonces más que nada a mi me asignaron la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía yo hice carrera allí conociendo a los fiscales haciendo entrevistas primero para radio porque yo trabajé primero para la radio eh estuve todo lo que fue lo poquito de diciembre enero febrero en marzo se presenta una dos vacantes en la televisión eh porque se va el mundo Dante Dolphy para el Ministerio de Gobierno con el doctor Ricardo Arias Calderón y se va eh wow se me olvidó el nombre un periodista eh Pancho le decíamos de la prensa que se fue para la prensa de vuelta eh mi respeto y mi disculpa que no me no me acuerdo del nombre y esas dos vacantes había que llenarlas y yo hice mi primer acercamiento con Fernando Eleta Casanova para comunicarle con mucho respeto y hasta temor porque me habían dicho te vas a decir que no que yo quería la plaza de televisión para ser reportero de televisión lo que me dijo fue eh es muy temprano para que te vayas para televisión la televisión es como una droga me dijo así y no te va a dejar llega un momento en que no vas a tener vida propia eh espera un tiempo haz radio eh por un tiempo lo estás haciendo bien y después se van a presentar oportunidades me dijo él pero yo dije no yo quiero ir para televisión y es porque efectivamente la televisión era la televisión claro entonces eh me salté la cerca hablé con el señor Jimmy de la Guardia que era el el gerente de la de la eh televisora y él me me dio la oportunidad con el ingeniero Loyo Millie eh que era el subgerente me dieron la oportunidad eso sí eh como que como que no le gustó a don Fernando claro porque esto como insubordinación y todo sí claro porque pasa por los escalones como que no le gustó era obvio que no le gustó no estaba eso me venciendo era la misma empresa así que yo y yo no iba a trabajar para la competencia yo iba a trabajar para la misma empresa bueno claro entonces me ahí comencé en marzo de el mil novecientos noventa a ser reportero de televisión y ahí me metí en la procuraduría yo tuve eh presencia ahí en la procuraduría durante muchos meses y años entrábamos eh a veces a las siete de la mañana ocho de la mañana a la procuraduría y eran las doce de la noche una de la mañana porque si llegaba a Justine que si llevaban a a Madriñán que si llevaban a a Camargo que o sea a todos los militares y civiles que de una u otra manera fueron procesados en la época de la entrada de la democracia y todo eso me tocó vivirlo a mí allí a veces la escalinata de la procuraduría la escalera de la procuraduría era como una cama aquí para nosotros claro ahí descansábamos hasta que bajaran de las indagatorias los los militares y como es la vida usted le tocó reportar y estar ahí de mano a mano y en su momento cuando el general el general Manuel Antonio Noriega regresa a Panamá le tocó vamos a decir entrevistarlo porque no fue una entrevista como tal fue como un monólogo de parte de él porque él no quiso dar declaraciones no quiso dar declaraciones fue esa fue esa la entrevista a Manuel Antonio Noriega la entrevista la entrevista más decepcionante de su carrera tiene dos tiene un sabor agridulce porque era la entrevista más deseada por cualquier periodista y aunque yo puse el micrófono hice las preguntas y él no quiso contestar lo que yo le preguntaba sino lo que a él le dio la gana que fue leer leer una petición de perdón pero tuvo impacto tuvo impacto porque esa entrevista hasta en chino la reprodujeron en todos los continentes todas las cadenas de televisión del mundo yo tengo los recortes ahí periódicos de todo de recuerdo de ese momento era la primera vez que yo había tenía la oportunidad de estar frente a frente conversando periodísticamente hablando con Noriega no, era la segunda porque la primera fue en Francia en la cobertura del juicio en Francia yo estuve allí y dentro del estrado no se permitía grabar yo fui con Samit Botello y estábamos allá adentro no se podía grabar Samit estaba afuera y de repente terminó el juicio era en francés y termina yo trato de acercarme a Noriega estaban dos de las tres hijas creo o las tres y a medida que voy avanzando que estoy a pocos metros de él yo escucho que dice Álvaro Alvarado yo quedé frío porque yo no había tratado a Noriega nunca yo entré precisamente en la invasión cuando ya Noriega estaba en la en la anunciatura y entonces no sé si fue que las hijas le dijeron mi nombre o si es que él cuando estaba en Miami veía televisión escuchaba las noticias de alguna manera a través del internet no sé entonces fue la primera vez y un par de palabras le mandó un saludo a una persona que no voy a decir el nombre se me había quedado sin saberlo y entonces que frecura ¿verdad? sí no devuelve nosotros así moviando salúdame a fulano de tal y entonces de ahí fue cuando después del gran esfuerzo y la lucha que tuve y con la ayuda de Guillermo Cochef hasta gente de la iglesia intervino porque Noriega en esos momentos se acercó a la iglesia católica católica para hablar me imagino yo para liberarse para no sé y de ahí él escogió que fuera yo el periodista al que él quería hablarle yo fui con una agenda como con 20 o 30 preguntas no sé cuántas preguntas ¿te recuerda alguna de las preguntas que tenía ahí? ¿usted recuerda alguna de las preguntas? yo tenía el tema Espadafora que que vinculación había tenido él con la muerte de Hugo Espadafora que si él sabía donde había donde lo habían asesinado si la cabeza de Hugo Espadafora si él tenía alguna habían investigado donde había quedado del caso de Giroldi la muerte de Giroldi como había pasado eso siendo él el padrino de la boda de Moisés Giroldi o sea el tema de la de la invasión por qué hizo lo que hizo la vinculación de o el proceso que tuvo Estados Unidos donde fue condenado por lavado de dinero todas esas preguntas yo las tenía bien redactadas elaboradas pensadas pero a la final el man simple y sencillamente sacó un papel lo leyó y yo le repetía preguntas y él si ustedes se dieron cuenta yo hice preguntas y él se negó a contestar hasta que simplemente las hijas dos de las tres que estaban allí detrás de mí dijeron ya no más o sea se acabó la entrevista entonces pero bueno Noriega habló y esa fue una entrevista que no solo le dio la vuelta al mundo o una conversación o lo que tú quieras sino que también ganó premio de prensa del foro de periodistas fue el segundo premio que yo me gané como periodista el primero me lo gané con Monseñor Romulo Emiliani en una entrevista que se hizo en Washington la primera vez que yo fui a Washington y allí por qué se da Romulo Emiliani por qué cobra importancia Romulo Emiliani porque Romulo Emiliani fue un gran líder espiritual en este país un gran líder religioso en este país de la iglesia católica y de repente él estaba en Darien como vicario pastoral de la diócesis de Darien y de la noche a la mañana empezamos a notar que Romulo Emiliani no aparecía por ningún lado nada y Romulo Emiliani nada y nada yo empecé a hablar de Romulo Emiliani y a preguntar por Romulo Emiliani hasta que en un momento dado logro contacto con la familia y me dicen que él se había ido para Washington en Estados Unidos y yo logré con la familia que él nos diera una entrevista en Washington y me fui con Moisés Pinto para Estados Unidos hace que recuerdo que llegamos al hotel yo no hablo inglés Moï habla perfectamente el inglés y cuando llegamos al hotel la recepción nos preguntan ¿una sola cama? ¿Cómo que una sola cama si somos dos? ¿qué se pregunta eso? eso que parece que era algo normal entonces vengo yo y entrevisto a Monseñor Emiliani y fue una entrevista wow que paralizó el país en ese momento por el contenido de la misma la gente extrañaba mucho a Monseñor Emiliani y dio a entender en pocas palabras que su salida de Panamá se produce en circunstancias de peligro por el lugar donde él estaba trabajando en ese momento que era Darien correcto así que tuvieron que sacarlo del país o tuvo que irse del país y creo que después de esa salida de Monseñor de Panamá más nunca regresó no no regresó no volvió yo lo recuerdo las misas los domingos que daban que él transmitía y un mensaje al corazón epa el tema de los niños ¿cómo se llama? la fundación esta Nutrogar creo que Caritas también no Caritas no trabajó Nutrogar y otras otros no sé cómo organizaciones que él creó y él después de ahí estuvo en Honduras yo estuve con él en Honduras en San Pedro Sula cuando asume el cargo de obispo auxiliar en la allá en Honduras en Tegucigalpa y allá le llamaban el obispo Marero me acuerdo pero se lo pusieron de mala fe porque Monseñor siempre tuvo como misión visitar las cárceles lo hacía aquí en Panamá para llevar la palabra que yo creo que es lo normal que un hombre de iglesia un pastor de la iglesia un sacerdote debe hacer eso es lo que hacía Jesús Jesús no se rodeaba de los dueños de los bancos ni de los empresarios Jesús se rodeaba con con la gente del pueblo exacto entonces el Monseñor Emiliano y de ahí en Honduras parece que no cayó muy bien el tema algo pasó en el camino y tuvo que irse entonces para España y él está en España en este momento retirado ya en una especie de convento con hermanos de la misma denominación de la que él participa dentro de la iglesia católica él viene prácticamente todos los años viene por acá a participar por ahí ha ido a mi restaurante a comer chicharrones un par de veces le gusta la comida típica y nos comunicamos él me aprecia yo lo aprecio mucho y si me dijo una vez en una entrevista algo que me llamó la atención como lo dijo públicamente invito a mis colegas sacerdotes de la de la iglesia católica a que huelan a ovejas a que vuelvan a pastorear porque un hombre de Cristo un pastor de Cristo debe oler a ovejas imagínate tú lo profundo de ese mensaje y yo iba a comentar mire que que se añadió lo que comenta a mi pregunta y con todo el respeto de las personas que puedan ver esta entrevista desde el monseñor Romulo y Miliani siento que hemos estado en Panamá huérfanos de una figura religiosa de la iglesia católica no voy a decir mediática porque no es la palabra que quiero utilizar sino carismático carismático para eso lo que él acaba de mencionar oler oveja obviamente vemos muchos padres pastores en la televisión en la televisión hablando de temas políticos que siempre es necesario pero el mensaje de Jesús de Dios al final del día es arear el rebaño estamos como carentes de una figura de esa índole en la iglesia católica en la iglesia católica tenía un liderazgo gigantesco él llenaba el gimnasio en esa época Nuevo Panamá e iba Monseñor Miliani para el Nuevo Panamá es como si se presentara Mar Anthony lleno completo a oír la prédica la palabra de Monseñor Miliani donde iba tenía un carisma gigantesco en ese momento pero no sé qué pasó y perdimos a ese a ese gran pastor de la iglesia católica que ya no lo volvimos a tener más nunca aquí él cuando viene hace misas allí en en la sede en la casita de Un Mensaje del Corazón para un grupito de personas familiares de él y la tuve la oportunidad de estar también en el sepelio de su mamá y él dio la misa wow ahí en el santuario nacional hablemos otro tema porque es duro no es difícil complicado oiga siendo reportero cuál fue el reportaje más difícil para usted para mí uno de los reportajes más difíciles fue cuando ocurrió el accidente en Darien no sé qué línea aérea fue que tuvo un accidente ¿tú te acuerdas? no fue un accidente grande donde hubo cantidad de muertos en la no era una línea aérea panameña o colombiana pero el accidente ocurrió en Darien en la selva murieron todos los integrantes de la nave y nosotros tuvimos que amanecer allá en Darien me acuerdo que Héctor Ramírez y mi persona el negro Ramírez y llegamos allá sin nada ¿a las chiricanas? no no a las chiricanas fue el accidente que ocurrió el de acá donde iban los hermanos judíos de Colón entonces ¿qué pasó? nos tocó teníamos el problema de cómo mandamos los videos de lo que teníamos no podíamos llegar al lugar donde estaban los muertos no nos llevaban porque era distante de donde estábamos pero había que informar ¿cómo hacer? podías llamar por teléfono pero televisión es imagen entonces no podíamos irnos enseguida tuvimos que dormir una noche ahí en Darien ¿dónde dormimos? en la en la en la sede en el cuartelito de la policía yo buscando mi cama ¿qué cama? una colchoneta me tiraron al piso me picaron dos millones de mosquitos esa noche no yo porque no llevamos repelentes ni nada nada de eso no todos los mosquitos que había en Darien me picaron esa noche a Ramírez ninguno porque Ramírez tiene el cuero de lagarto y de allí en la mañana siguiente nos montamos en uno de los helicópteros creo que era donde iba repleto de cadáveres varios cadáveres en bolsas que venían para Panamá y ahí nos montamos nosotros ¿se fueron en ese helicóptero? de vuelta para Panamá para traer las imágenes de lo que habíamos captado del accidente fue duro igual me pasó en en Bocas del Toro en el 91 el terremoto me toca ir a cubrir el terremoto si no me equivoco yo fui con oh yo tengo problemas con los apellidos con los nombres Manuel Becker camarógrafo que tuvo un accidente por ahí por la universidad y murió se impactó contra un carro de la basura que no tenía luces y nos fuimos a cubrir el terremoto y estando allá pude percatarme de de como lo estaba pasando la gente en ese momento todo el mundo fuera de sus casas seguían la réplica nosotros estábamos en el hospital en ese momento volvió a temblar y empezaron a caerse carriolas y para afuera huyendo la pista de aterrizaje en Isla Colón se movía así cuando se daba la réplica lo vimos nosotros y la misma pregunta como hacemos para mandar videos porque en esa época no había nada para mandar un video hoy día tú mandas el video en un segundo bueno lo que hicimos fue hey vamos a hablar con uno de los pilotos porque no podíamos ir y que se lleve uno de los cassettes y lo entregue y que lo vaya a recoger alguien al aeropuerto allá en Panamá y así fue que logramos sacar las primeras imágenes de lo que pasó en ese momento allá en Bocas del Toro hicimos la llamada hey vayan al aeropuerto pongan una persona ahí que va una nave para allá le dimos el cassé y así fue que llegó el material pero son coberturas que te quedan de experiencia me tocó el tornado de Juan Díaz se estuvo fuerte y cuando yo llego ahí yo quedé impresionado eso fue una locura o sea como si hubiese habido un huracán y lo más triste que me tocó ver ese día fue cuando entramos a una testilera que había ahí había varios cadáveres tirados en el piso uno al lado del otro wow para mí eso fue duro la gente que murió ahí producto de ese tornado te le ha tocado bastante muy 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 fuerte bastante difícil sentado ahora viendo su su carrera en retrospectiva analizando en el momento que vamos a usar la palabra fracasó en ingeniería obviamente usted estaba en la duda de cómo decirle a sus padres que no había pasado la carrera qué piensa el señor Álvaro Alvarado hoy en día que hubiera hecho si no se hubiera encontrado a su amiga en el bus y le hubiera dicho ahí puedes estudiar en comunicación social qué hubiera hecho Álvaro Alvarado qué se hubiera dedicado yo creo que a mí me gustaba tanto la radio pero sin saber que había una universidad yo hubiese quedado haciendo diyoki de radio o trabajando con mi amigo compadre Chilito y era en los bailes transmitiendo bailes porque me gustaba pues es más yo iba a la cosita buena y me subía a la tarima a animar a hacer cosas siendo periodista tú te imaginas para nada y a esta hora presentamos desde la sala de cantadera José del Carmen González a la piraña de Zona Salustiano Tano Mojica y el águila de azuero Miguelito Rivera en la guitarra Sergio Dedos de Oro Cortés un aplauso high flow nunca lo ofrecieron y que Álvaro salte de eso de la televisión quédate aquí en esta cosa estamos a darnos 20 mil dólares por Everton deja eso de la televisión no no yo yo pero yo hice muchas cosas no nada más fue televisión yo vendía suéter de My Needs Panama yo iba a My Needs Panama saqué mi carnet y vendía suéter camisas la ropa esa que se puso de moda yo no sé quién recuerda eso aquí claro todo el mundo tenían una te ponía las molas una guacamaya y creo que había a la altura de la Viespaña después de la Alhambra había un un almacén de My Needs Panama yo iba a la fábrica que quedaba por donde está el PRD por allá entonces ahí comprábamos al por mayor al por mayor me daba un buen precio siendo usted periodista periodista sí me daba un buen precio yo salía con los cartuchos y a venderle a la gente a los periodistas ya tenías el grupo de beta lo engrampaba de pie a tu May Needs Panama los suéteres eran buenos no no y es raro y es raro que una marca tan buena no sé si es panameña era panameña de unos judíos pero era panameña o que que ya no veo suéteres de My Needs Panama no tampoco se necesita verdad y tenían muy bonitos muy bonitos grafitis los diálogos los diseños Priti y Fabián Franella también para los que somos somos fit así somos fit que deporte platica padel el maestro high ball padel padel tú dices padel padel para nada de ahí vendí una fantasía fina que era creo que era marca Romanel que yo tenía mi mostrario así como una de así como tercio pelado yo lo abría y las mujeres morían por esa vaina por comprar pulserita arete y yo vendiendo quedaba miedo mi tío hacía zapatos de de mujeres panitas y esa vaina son zapatos porque mi familia por parte de mi mamá eran zapateros entonces yo me hacía zapatos yo iba y vendía pero usted siempre ha sido empresario vendí listir aprendí a vendir listir y le decía a la mujer que bien te queda ese color ese es el tuyo que carajo sabía cuál era el color tuyo yo lo que estaba era vendiendo y entonces y en una ocasión me fui para Colombia con mi mamá que me gané un premio y dije el periodista más atractivo de Panamá pero eso fue producto de de que mi esposa en esa época a mí ya estábamos casados era mi novia creo en esa época fue mi jefa de campaña y trabajaba en el Banco Nacional así que se iba de piso en piso a pedir que la gente llamara a apoyarme a mí ah ok hizo la campaña hizo la campaña y mi suegra y todo el mundo toda la familia llamando y el premio era un viaje a Colombia entonces qué casualidad a su esposa la apoyaba por el premio no porque lo que era atractivo no si es que el problema fue que mi esposa que en ese momento era su mujer yo no sé si ya estábamos casados perdóname mi amor que de la memoria mía estaba jodida ella no no era mi esposa en ese momento y no era mi esposa porque yo me gano el premio y ella no pudo viajar conmigo porque papá no la dejó imagínate ese problema ella lo hizo ganar y no pudo ir entonces ¿se fue solo? no le dije a mi vieja vamos para Colombia ah chévere entonces me llevé a mi mamá fue la primera vez que mi mamá salió del país y nos fuimos a Medellín y de ahí me la llevé para Cartagena entonces mi mamá tuvo el privilegio de disfrutar de ese viaje y en Medellín yo fui a Medellín con un propósito y era de comprar ropa para vender acá en Panamá porque Medellín era la cuna de las textilerías pero yo me todavía pero yo me me imaginaba grandes fábricas y te vendían eran los garajes de las casas tú entrabas abrían abrían un portón era como un garaje y te metían y tuvieras la cantidad de ropa que había los Levi te los vendían ahí mejores que los que venden en Estados Unidos yo me acuerdo que mi compadre yo me acuerdo que yo le vendía a mi compadre un un jean de imitación Polo Roa y me dice es el jean que más me ha durado y que nunca se destiñó y supuestamente era el limitation era el limitation y duró más buenísimo y toda la ropa se vendió o sea que yo tenía yo siempre andaba viendo que hacer para generar ingresos oiga don Álvaro y de ahí fue que me metí en los bailes hablando 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 de esa es la foto del concurso ahí la ponemos ahí en producción hablando de de ingresos don Álvaro siempre fue empresario y todo por acá pasó el profe Escobar y dijo que en Metcon habían ciertas unidades que cobraban bien que él no estaba en esa lista ahora me pregunto usted estaba en esa lista que cobraba Sabrosón yo te voy a ser sincero porque yo no tengo por qué mentir yo creo creo porque yo no tengo no tuve acceso a la planilla de Metcon nunca que yo llegué a ser el periodista mejor pagado de Metcon cuando yo salí de la empresa yo creo que sí wow tenía un salario muy bueno digo no sé para Panamá pues claro para Panamá yo me sentía satisfecho con lo que estaba yo no me fui de Metcon por tema salarial no ni aunque me duplicaran el sueldo yo me quedaba en ese momento porque sale de Metcon yo tomo la decisión desde yo me voy en agosto del 19 yo desde finales del año anterior ya yo estaba analizando la posibilidad de salir de la empresa pero yo quería salir como como salí a través de un mutuo acuerdo que pedí y por la puerta grande por enfrente no que me sacaran por atrás entonces yo hice los los números tiré los números me asesoré bien y era un un par de billetes bueno lo que me tocaba casi 30 años de trabajar allí buen salario ¿qué salario compa? haga la cuenta sí sí y el profe el cobardo todavía cobrado todavía todavía está viendo si puede cobrar esa platica está peleando todavía profe ánimo ánimo si se puede y ¿qué pasó? que yo había tenido muchos problemas en el gobierno de Martinelli después en el gobierno que vino del señor Varela después porque yo yo siempre he sido un rebelde en el sentido de que yo aprendí en la Universidad de Panamá algo que se llama libertad de expresión y yo sentía que yo como periodista yo tenía que decir lo que tenía que decir lo bueno lo malo y lo feo y entrevistar a la parte A a la parte B y si hay parte C a la parte C y había momentos en que eso no se podía hacer entonces por presiones en todos los medios hay y Julio lo sabe que está aquí con nosotros hay línea editorial no hay medio grande en el mundo que no tenga línea editorial y uno tenía que seguir la línea editorial entonces cuando usted no dice perdón por la ignorancia cuando no dice línea editorial se refiere a me refiero a que vamos por aquí si tú te quieres ir por allá no es por aquí entonces ¿dónde está el derecho a la libre expresión? no hay hay libertad de expresión de los dueños de los medios de comunicación no del periodista no pero eso no usted tiene que seguir línea seguir asignaciones en ese tema no nos vamos a meter en este sí nos vamos a meter en este tema vamos a tocarlo así en este tema vamos a tocarlo así eso es así en todos los medios del mundo claro y te dicen simple y sencillamente si no te gusta ya tú sabes lo que tienes que hacer porque tú no eres el dueño del medio entonces ¿qué te queda? pero si tú eres inteligente y tú usas esa facilidad que te da el medio tú vas haciendo lo que yo hice yo fui haciendo lo mío fui haciendo lo mío yo desde el 2006 hizo una pequeña fondita en la transísmica que se llamaba se llama culantro que ahí está ya hoy eso es de mi hermano yo sé la día mi hermano quédate con eso él la administra y eso es para él comida comida rica yo fui usted la tenía de este lado y después ahora la cambió no ahí mismo está al lado de Felipe Rodríguez la de culantro la de culantro que transísmica después de eso para el 2019 entonces fue que yo vine digo voy a batear en el Yankee Stadium me voy para Costa del Este ahí es donde ocupamos la comida voy para el Yankee Stadium buena la comida y me atreví y desarrollé entonces el proyecto Allá Donde Uno entonces ¿qué hice? vestir prácticamente como diríamos en buen panameño vestir de saco y corbata la fondita de la transísmica hice un diseño bien bonito algo diferente de repente un día estando en ya tenía tres años de estar ahí en el local ese el dueño del local una mañana amanece no sé con la manta arrastrando y me dice yo no debía un centavo porque si hay algo que yo tengo es que yo el que diga que yo le debo un real ni en el restaurante cojo yo cosas a crédito me gusta aunque quede limpio yo pago las deudas eso yo toda mi vida he sido así y un día me dice que quiere hablar conmigo para pedirme el local de la noche a la mañana entonces allá la vida y le estaba yendo bien al restaurante super bien de lunes a domingo desayuno y almuerzo no necesitaba abrir en la noche allá la vida digo papá dios acompáñame vamos a buscar acompáñame que vamos a buscar el local ese mismo día porque yo le ofrecí cuanto quieres que te aumente el pago del alquiler no socio no lo iba a hacer porque yo no quiero socio quiere que más le ofrecí si eso que el aumento en el arrendamiento no lo aceptó porque dice que iba a poner un como se llama eso que están en la en la terraza un rooftop un rooftop que abajo iba a poner otro otro restaurante y que eso iba a ser díganme un nombre de un restaurante en los Estados Unidos que sea famoso una vaina pero fuera de serie una franquicia que eso iba a ser lo máximo lo más grande en este país y que se iban a ser millonarios con ese proyecto bueno está bien yo me salí eso si le dije dame chance y yo tengo que primero conseguir un local claro y yo no te he quedado mal nunca y segundo tengo que construir todo allá para mudarme entonces así que hey de allá arriba vino el jefe me dijo me mandó un mensaje clarito me dijeron tranquilo las patadas nunca se dan para atrás las patadas siempre son para adelante así que a los cinco minutos se alquila en la misma vía en el paño de enfrente un local yo llegué llamé empezaron las reuniones hey a las dos semanas tenía yo contrato firmado local nuevo y el restaurante el famoso ese que donde iban a haber millones de personas fila la fila iban a dar Panamá viejo malo no es que cerró quebró es que la maldad que me hicieron no tiene nombre cree usted que fue alguna presión de mano externa no me tengo la menor duda no tengo la menor duda de que ahí hubo presiones políticas para que me sacaran de ahí pero gracias a Dios digo acá estoy pagando más claro pero me ha ido bien no tengo quejas y hablando de eso de las presiones políticas usted tuvo siendo reportero presentador varios quinquenios con varios gobiernos y varios presidentes amasó muchos enemigos en la política o enemistades por supuesto por supuesto que sí porque cuando tú descubres algo cuando tú denuncias algo cuando tú cuestionas a alguien el malo es el periodista o sea te robaste millones hiciste negocio no entregaste las obras como se tenían que entregar de toda clase de llamería pero cuando te descubren el malo es el periodista que te denuncia o que descubrió no me joda entonces tienes que callar o puedes si no entonces eres enemigo y eso en mí nunca nunca yo aquí recibí en un momento dado y eso nunca se me olvida lo 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 paso ya paso la página yo no guardo rencor por nadie pero nunca se me olvida que un día me mandaron a decir sigues jodiendo y vas a amanecer con la boca llena de mosca así de sencillo que hubiesen hecho muchos periodistas en una situación como esa se calla la boca epa ya este con la ayuda de Dios lo que hizo fue dale con el látigo dale no le tomé yo es que yo no sé si yo no sé qué clase de café me dan en la casa pero yo 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 no tengo miedo o sea el periodista que tiene miedo mejor que se ve para la casa y se dedique a otra cosa no es que yo sea un superhéroe porque el miedo lo sentimos todos en un momento es natural que lo tengamos pero si tú te vas a a flatear te vas a reservar cosas que tú sabes que están mal por miedo mejor entonces me dedico a otra cosa no y nosotros que lo vemos a ustedes los periodistas como usted como como el profe Escobar nosotros lo vemos como que ustedes son la voz de nosotros entonces si apagan la voz de nosotros no sé quién quién va porque y me sorprende mucho la atención de lo de la línea editorial porque para mí usted y el profe Escobar siempre le daban palos quien fuera y la gente puede acordarse recuerdo la entrevista que tuvo por teléfono el no sé qué era del interior y el señor del interior no sé si era un representante un representante me acuerdo y él lo amenazó en la mañana en televisión y usted siguió dándole palos de dónde proviene ya usted mencionó el café no pero pero fuera de broma de dónde viene ese impetu siempre por buscar la verdad yo tomé la decisión tenía dos caminos o hacer periodismo normal común y silvestre o ser un periodismo crítico frontal frontal combativo y me fui por el frontal y combativo es una decisión de vida que tomé me repito me ha traído grandes problemas grandes dificultades y cuando yo tomo la decisión de irme lo hago basado en que ya yo estaba hasta aquí hasta aquí ya no hasta aquí hasta acá de presiones del estrés de ven hay reunión sube no sé qué cuando uno iba que iba que había que ir para el tercer piso digo qué habré hecho no hombre no hombre no yo estoy muy viejo para esa vaina entonces yo creo que Dios me dio salud me dio capacidad me dio piernas brazos vamos para adelante el mundo no se acaba aquí no tuvo miedo cuando porque 30 años siempre fue su casa llamarlo de alguna manera de que de de caer al precipicio más que nada como esa nostalgia de que ese confort también de que estoy saliendo de la zona exacto hubo un duelo evidentemente hubo un duelo porque era más que tu segunda casa era la primera porque uno pasaba más tiempo metido ahí que en la casa yo me perdí y eso hoy lo lloro por dentro cosas que a veces no se valoran a nivel de los de los lugares de trabajo muchas veces de acompañar a mi de ver a acompañar a mi hijo el primer día de clases a la escuela o a mi hija de irlos a buscar a la a la escuela de estar con ellos en la el día del cumpleaños o sea uno se pierde cosas que que tienen un valor gigantesco que no vuelves a recuperar no por por estar metido de lleno en 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 lo que a uno le gusta claro y pero llegó un momento en que yo decía a mi me encanta lo que hago pero no como tengo que hacerlo no como tengo que hacerlo eh y fueron esas cosas y yo digo mira ganó laurentino cortizo PRD fue ese momento yo creo que este es el momento de pollitos en fuga voy pa'lante y dije me voy no hay vuelta de página es así se dio una discusión y dije no yo me voy yo me voy yo me voy yo me voy ya este es el momento yo quiero un justo acuerdo eh lo único que les pido que por favor sea por la puerta eh de adelante no que mira que vamos a conversar no yo ya no quiero ya llega un momento en que tú dices ya yo no quiero ya yo no quiero seguir en esto porque eh hoy nos podemos arreglar pero dentro de un mes vuelve y se repite y ya ya llega un desgaste claro entonces yo tomé la decisión que ya se acabó y eh gracias a Dios tengo que agradecerle a la empresa en ese momento se portaron bien conmigo me hicieron me dieron lo que me tocaba eh me hicieron una despedida en pantalla que ahí está para los que dicen que me votaron yo todavía no puedo no he visto no he visto si me muestran a alguien que hayan votado con Osvaldo Ayala con con Sergio Cortés eh con un eh que le hagan despedida que le hagan reportaje que le entreguen un cuadro enséñenmelo y yo y yo entonces digo si me votaron pero todo eso se dio me hicieron un almuerzo me entregaron un regalo muy bonito un reloj muy bonito que ahí lo tengo eh y me pagaron todo o sea todo fue todo a mi me trataron bien a la hora de la salida de la empresa yo no tengo queja de eso y vino el duelo el duelo el duelo de oye de no tener que pararme temprano nuevamente de no ponerme el saco la corbata la entrevista que ya no te invitaban a almorzar a las conferencias a la vaina pero yo dije yo voy a seguir siendo periodista claro y se acabó el duelo y yo arranqué de vuelta a través de mis redes sociales eh le pedí un espacio a Guillermo Antonio Adames en la radio me dio el espacio eh se portó a las mil maravillas yo siempre estaré para lo que usted necesite doñito Adames ese es un hermano para mi no le quiero decir padre porque a veces emberraca conmigo porque dice que le estoy diciendo viejo y eh y yo he seguido yo tengo unas redes sociales robustas ahora me metí en el proyecto con eh Pedro Solís de dos emisoras eh donde estamos desarrollando algo muy interesante que pronto vamos a estar lanzando al mercado ahora la línea editorial la pongo yo mmm usted tiene el poder no no tengo el poder tengo la línea editorial la línea editorial y la línea editorial mía es que en mi noticiero habla todo el mundo todo el mundo ahí no hay izquierda no hay derecha no hay centro ahí hay todo el que quiera hablar va a poder y puede hablar allí cuando quiera la emisora es la la típica ¿no? sí y que pronto vamos a lanzarla con un nuevo nombre que no les puedo decir todavía oh que sería una nueva imagen un nuevo formato y todo tiene acciones también como lo de la media ahí le están metiendo el golazo ¿no? es un empresario es un empresario se entiende oiga no se va a llevar a Casimiro para allá Casimiro está lleno de alcanforro eh no es Casimiro quiere cobrar mucha plata así es la cosa cuando 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 empecemos a facturar como debe ser lo vamos a poner lo vamos a llevar allá eso es una buena mancuerna pero que no meta la pata oh y a la pata en cantidades industriales no artesanales industriales así es la cosa una metida de pata que usted recuerde Casimiro que usted dice ahora si me va a llamar Capito no 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 le voy a dar un teléfono no me Casimiro es como un hermano también se le quiere siempre nos divertimos nos llevamos super bien un vacilador de primera eso que ustedes veían en el muñeco es la mitad de lo que es Casimiro Casimiro es un personaje él es actor de teatro y y y es un jodedor de primera y un muy buen actor me encantaba esa pero también llegaron y tú sabes él les echará el cuento las presiones hasta para Casimiro wow allá la vida y es complicado y es complicado para las personas que ven la televisión y ven los noticieros escuchar de de estas figuras tan icónicas de de los medios y decir hay ciertas cosas que no se pueden desear de cosas que sí y me alegra mucho escuchar que ahora con el programa que está teniendo su línea de editoriales que todo el mundo puede hablar y todo el mundo puede decir la verdad porque muchas veces se entiende que en la televisión tradicional se está muy parcializado hay nuevamente la línea editorial que se puede decir y que no se puede decir y eso es aquí y en Estados Unidos en Colombia en todos lados en todos lados hay líneas editoriales de las empresas en Estados Unidos vemos como hay televisoras que apoyan a un candidato hay cadenas que apoyan a otro candidato o sea que eso no es que es aquí en Panamá solamente pero no es fácil convivir con eso es fácil porque muchas veces y es muy delicado ahora que hablas de las empresas grandes en Estados Unidos de televisoras y también obviamente las panameñas porque muchas veces se tergiversa la información la verdad se maneja de tal forma que algo que es mentira te lo venden como una verdad y tú te comes esa mentira usted nunca cayó ahora que Alex menciona eso en una fake news que dijeron algo que no era verdad y usted lo replicó porque sí, sí, sí me pasó un par de veces y tuve y pedí disculpas más que nada con temas policivos un asalto en un banco así que habían matado a no sé quién y yo tuve que tuve que reconocer que parte de la noticia que había dado las imágenes no eran de Panamá sino de de un país centroamericano entonces que opté de desde ese día yo llamo a la a mis fuentes en la policía para preguntar primero si el hecho se dio si es nuevo o no porque a veces te cuelan un hecho real pero que es de hace varios años atrás entonces y me metí en la cabeza de que prefiero ser el segundo con la verdad que el primero con la mentira oiga eso de semilla de cantores la gente habla de semilla de cantores que usted fue el creador del concepto de todo lo demás y ahora ya no se llama semilla de cantores mira yo y Karim Farías usted la conoce no me va a dejar mentir sugerí la realización de un proyecto llamado semilla de cantores niños cantadores de décima de todo el país que hiciéramos casting que lleváramos a un par de jueces por todo el país hacer los casting en cabeceras de provincia y de ahí cogiéramos seleccionáramos a los mejores de cada provincia al mejor de cada provincia para tener luego una final en Panamá hicimos el proyecto ahí en el teatro Balboa eso fue un espectáculo fueron varias cantaderas hasta llegar donde se iban eliminando hasta llegar a los ganadores el primer ganador fue Kenny Alexander Pérez el hijo de o sea Kenny sin Alexander Pérez fue el primer ganador yo registré semilla de cantores y llegué a un acuerdo con la empresa para que ellos lo seguían haciendo lo seguíamos haciendo pero ellos me pagaban a mí los derechos de utilización del nombre y del concepto en un momento deciden que ya yo no lo iba a no iba a seguir en la producción pero me seguían pagando y pusieron a una productora a hacer el concurso está bien me están pagando y no hay problema no hay problema eso sí se había que seguir los lineamientos de lo que yo más o menos había estructurado eso está registrado eso estaba registrado yo lo registré en ese momento yo tengo los papeles y entonces un un momento después de varios años me dicen ya no va más el programa porque no es rentable porque no sé qué porque no sé cuánto está bien qué vaina va a decir va a no decir otra cosa un par de años después veo semillita en vez de semilla digo yo wow esto qué fue y ni siquiera llamarme a mí para decirme vamos a hacer esto esto entregarme una placa que la podían mandarse ahí no sé esas como que hacen en los cementerios alguna vaina nada nada absolutamente y ahí están haciendo semillita semillita basado en el proyecto que nosotros hicimos y lo mismo pasó con así es mi tierra así es mi tierra fue una propuesta mía porque hacía falta un programa típico después que ya nosotros habíamos hecho aires de mi tierra que fue un éxito total hubo un un espacio donde no no pasaba nada entonces yo dije ¿por qué no hacemos así es mi tierra? recorremos el país y volvemos a los tiempos de aires de mi tierra yo registré el nombre hacíamos el programa busqué el personal para que formara parte del equipo y yo era el productor ejecutivo del programa yo contraté a un productor para que hiciera de campo y hicimos el programa varios años un día me dicen ya el programa no va más íbamos en lo mismo teníamos una sociedad me pagaban un porcentaje y el canal ganaba otro porcentaje y un día me dicen lo mismo no va por nada más ey para mi sorpresa de repente escucho yo un programa típico en la televisora con otro hombre y con la misma gente que estaba trabajando conmigo le peinaron a la misma gente pero cuando uno registra un programa usted era el productor ejecutivo o sea que tiene los derechos pero es que le cambiaron el nombre automáticamente se pierde y la idea ajá esa la idea original exacto esa era mi pregunta obviamente usted registra el nombre pero la idea y ahí te pone todo pero no pasa nada o sea que realmente lo que se protege es el nombre yo lo cambio de semilla a semillita y ya imagínate bueno imagínate los musiquitas nos peinaron ponte que Eloy Pincai por ejemplo que todos lo conocemos tiene el reventón de la mañana ajá mañana Eloy decide que se va yo no sé si Eloy tiene registrado el nombre pero hacen exactamente lo mismo si él lo tiene registrado y le ponen en el vacilón de la mañana y se acabó a la misma hora si porque hace la maldad hace la maldad se lo ponen a la misma hora a la misma hora y por el mismo canal si con la misma gente que ni siquiera para contratar a otra persona para que ah bueno quizás es otra cosa otro programa no importa la misma y las personas los trabajadores suyos no lo llamaron no porque ellos seguían normal es tu trabajo claro están pagando y como se sintió usted como persona tafado hermano como se va a sentir como se va a sentir tafado me sentí mal me sentí mal porque por lo menos oye está en la cortesía de de decírmelo de llamarme oye hey hazle un reportajito esto fue una creación de Álvaro Alvarado ahora no me hagan nada no quiero nada pero en ese momento por lo menos con buen para mí ya no quiere transe ya no quiere transe con nadie porque ya o sea eso no existía en la televisión en ese momento fue bastante innovador de verdad y también hice semillas de acordeones oh ok y lo registré lo tengo registrado eso no sirve don Álvaro ya no sirve me hagas así con una acordeón me hagas así era para niños semillas de acordeones mañana le ponen no sé semillita semillita de de acordeones no pepitas de acordeones o pepitas de acordeones y lo hacen y ya se jodió eso está muy feo eso está muy desleal sí porque igual lo vas a ver en la televisión por lo menos para que te llamen como usted dice hey vamos a hacer esto fulano vamos a hacer esto así 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 vamos a entrevistarte rapidito para que por lo menos deje el go nada 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 no me tomaron es más yo para mí eso fue triste y por eso lo estoy diciendo para mí eso fue triste y me sentí defraudado en ese momento y eso fueron cosas que se fueron sumando realmente a mi a mi mente no yo sé que que hubo ocasiones en que como te digo yo no seguí la línea editorial porque no yo sentía yo decía a veces mejor que me mejor que me ¿cómo es? mejor pedir perdón que pedir permiso exacto porque periodísticamente había que decir algunas cosas pero esto que te estoy contando no puede ser y eso no debe ser eso mañana es como si a David hacen exactamente lo mismo pero ya no se llama la cáscara se pone la cascarita la cascarita pues no puede ser o sea hay que tener cierto nivel de de esencia de respeto más que nada claro hacia la creatividad así que no y no solamente hacia la creatividad sino al negocio mismo porque al ser productor ejecutivo usted tiene un ingreso invirtió en algunas ideas en algunas cosas y ya hoy no lucra con eso no nada cambiaron el nombre y eso es bueno que la gente lo sepa las cosas que tiene uno a veces que pasar y que en Panamá no se protegen esas cosas si porque era lo que decíamos anteriormente o sea se está protegiendo el nombre el nombre solamente pero no el concepto la obra en si todas las ideas que usted plasmó ahí y que están escritas todo eso está registrado estoy en shock estoy indignado si estoy indignado es complicado porque yo entiendo tu punto de la parte monetaria pero también como la parte personal uno se siente traicionado y siempre escuchamos que uno va a trabajar pero nunca puedes darle tu alma y corazón a la empresa pero concho después de 20 y pico de años 30 años tú pensarías que ellos tendrían consideración por lo menos de mencionarte va a pasar esto esto es lo que queremos hacer y esto va a suceder y uno se siente aparte triste defraudado lapidado por las acciones de la corporación oiga entre otras cosas lo del don Martinelli y usted eso es personal o eso también iba por la línea editorial no yo te soy honesto que yo fui duro en su momento con Martinelli por algunas circunstancias que se dieron entre él y yo y también por cosas que que mira el tema de los pinchazos por ejemplo él salió no culpable pero yo si pude ver que yo fui pinchado en el gobierno del presidente Martinelli yo fui y vi las pruebas de de los pinchazos entonces como se siente uno cuando se meten en tu intimidad no de ahí pasaron cosas que no voy a traer a colación porque da la da la casualidad que hace unos meses atrás y mucha gente que me conoce sabe que yo estoy tratando de caminar por el sendero correcto de Dios hace algunos años atrás y tengo que agradecer mucho ese caminar porque eso ha hecho que mi mi vida como esposo en pareja haya tenido un crecimiento gigantesco como papá con mis hijos como hijos con mis padres porque uno cuando está en la televisión llega un momento en que a veces te pone que te crees una estrella y eso te cambia la vida y yo este caminar me ha hecho ir cambiando poco a poco a veces uno se cae y vuelve y se levanta y vuelve y se cae y vuelve y se levanta y después de toda esta campaña tan asquerosa que hubo para el 5 de mayo yo sentía ya que estaban albergando mi corazón estaba albergando sentimientos que yo no quería tener hacia el señor Martinelli y entonces yo tomé la decisión de pasar la página porque una noche yo estaba tranquilo en mi casa acostado ya descansando y en mi mente vino una voz que me decía hey pasa esa página estás cargando sobre tus hombros una carga demasiado pesada y que te pueda hacer daño así que deja eso ya eso no te sirve de nada y yo tomé la decisión de efectivamente pasar la página de perdonar y de perdonarme y hoy día si te das cuenta yo en mis redes sociales al señor Martinelli lo menciono por temas noticiosos específicamente pero ya yo ni contra Varela ni contra Martinelli no yo no tengo no guardo en mi corazón ningún tipo de rencor absolutamente hacia nada yo todo lo dejo en este momento lo pongo en manos de Dios Dios sabrá hasta cuando estará el señor Martinelli en la embajada cuando si va a ir a la casa si se va para prisión que Dios decida y si le pido a Dios siempre por un mejor Panamá que la justicia haga su trabajo como la tiene que hacer en eso si no va a cambiar Álvaro Alvarado que la justicia haga su trabajo que tengamos un país verdaderamente democrático donde el que comete un delito lo pague como tiene que pagarlo y que no sea a través de es amigo mío o no es amigo mío o pagó o no pagó en eso si yo no voy a cambiar pero de guardar odio y rencor yo no gano nada ya con eso ya en lo absoluto que sea la justicia y que sea el país el que cada cinco años tome las decisiones bien tomadas en eso si también vamos a tratar de seguir jugando un papel orientando a la ciudadanía basado en las experiencias que hemos tenido pero de rencores y de peleas ya yo no quiero saber de eso te lo juro que no oye en esa misma línea y lo felicito de verdad porque como dice mi amigo Alex el rencor guardar eso ahí hace años es a ti el que te afecta claro por supuesto no es a la persona es a ti pero en esa misma línea quien ha sido o cual ha sido mejor dicho el gobierno que usted ha dicho lo hizo bien todos han tenido cosas buenas y cosas malas todos yo no puedo venir aquí a decirte que tal fue el mejor gobierno que hemos tenido porque todos han cometido errores en todos han habido actos de corrupción de una u otra persona lo que si te puedo decir es que yo no veo a nadie preso hoy hoy podemos ver algunos que se han entregado pero yo estoy esperando a ver si van a cumplir las condenas que le impusieron cuando eso pase y entonces yo diré wow estamos comenzando a respirar justicia en Panamá pero por ahí andan las bolas de que van a haber rebajas de pena que van a haber perdones presidenciales bueno vamos a esperar ahorita yo no puedo decir absolutamente nada simple y sencillamente pedir a los administradores de justicia que hagan su trabajo y al presidente de la república que cumpla con su palabra que dio de que él iba a respetar la ley vamos a ver si realmente cumple con eso ¿cómo califica Álvaro Alvarado la gestión de la actual alcalde Mayer? casualmente tuve la oportunidad reciente el día 23 de octubre de entrevistar a Mayer Mirachi la primera entrevista que le hacía desde que anunció su candidatura a la alcaldía y siento y es un consejo sano que le doy que Mayer debe dejar de pensar en que él es un influencer para ser más alcalde o sea él es un dirigente político ya hoy día él no puede negar eso él tiene que hacer las cosas basados en esa responsabilidad que le dio el distrito capital como dirigente político él es el segundo puesto más importante del país después del presidente de la república entonces yo creo que él tiene que enfocarse en eso en la entrevista capté como que él quiere distanciarse de la política pero es que tú eres un dirigente político tú no lo puedes negar entonces lo que tú tienes que hacer y es un consejo que le doy abierta y públicamente a Mayer es hacer los cambios pertinentes desde tu posición como político para que la gente vea en la política algo bueno porque hoy pareciera siento que Mayer tiene una confusión allí y él no quiere saber de la política ni de los políticos porque está sucia pero no aquí han habido políticos en América Latina y en diferentes lugares del mundo que han salido haciendo cambios y transformaciones Merkel en Alemania estuvo varios periodos Angela Merkel y es política en Uruguay Pepe Mujica también podemos estar hablando de en El Salvador está Bukele a quien podemos calificar de lo que tú quieras pero de corrupto no lo puedes calificar hasta el momento y así podemos mencionar a varios líderes políticos que han hecho transformaciones que han hecho cambios y yo creo que Mayer debe ir precisamente en la dirección de aprovechar que es un dirigente político para demostrar así como lo demostró Juan Diego que es un dirigente político que las cosas se pueden hacer bien desde la política pero no no es que yo no soy político eres político y eres no un político cualquiera eres un dirigente de la política hoy en día así que eso era básicamente lo que el consejo pienso que puede hacer un buen trabajo pero tiene que rodearse de buena gente para que lo asesoren y hacer caso muchas veces pensamos cuando llegamos a estos puestos cuando llegan porque yo no no soy ni pienso en política yo soy periodista que no la sabemos todas y no nos la sabemos todas mira te hablo de otro dirigente Mandela Mandela hizo transformaciones importantes también y fue un dirigente político de alta talla así que ese es el consejo que le doy a Mayer y que aproveche ese ese plazo fijo en materia política que tiene para sacarle provecho y echar para adelante no sabemos que le depara el futuro oiga no le han hecho ninguna oferta así política tentadora un momento todas y ninguna le ha tentado no me interesa todavía todavía me ofrecieron hasta la alcaldía de Panamá después me llamó un candidato alcalde y me dijo que si yo quería ser su vicealcalde digo no quise la alcaldía voy a ser vicealcalde la diputación en el 8-3 o sea si me han hecho oferta pero no he querido meterme en la política no sé no me siento siento que en el periodismo puedo hacer un mejor trabajo en vez de meterme en política que me tenga asoleando todos los días es verdad y lo asoleo igual en el periodismo pero diferente el asoleo del político es totalmente totalmente diferente ¿cuál es la posición de Álvaro Alvarado ante la mina? mira yo siento que aquí hay que hacer un referéndum y que sea el pueblo el que tome la decisión tenemos un hueco gigantesco yo fui a la mina y quise ir para ver y no hablar por lo que me dijeron o por lo que leí la gente tiene la más remota idea de la clase de hueco que hay ahí en este momento y de la cantidad de material que hay en este momento allí también en la mina y yo creo que es el pueblo que tiene que tomar la decisión hagan un referéndum pero ese referéndum debe estar sustentado en hey pregunta uno el contrato debe ser Panamá socio 50-50 el pregunta dos tal cosa y la pregunta tres no caer en mina o sea que haya opciones siempre tres o cuatro opciones y que la gente decida que es lo que quiere porque lo que se declaró inconstitucional fue el contrato no la minería entonces si la gente decide si a la mina pero bajo estas condiciones que sea esa la mina que se que se explote no más porque ya está ahí y cerrarla nos va a costar un carajal de plata y de donde va a salir esa plata si no hay plata ahorita mismo para nada en ningún lado no entonces de donde va a salir la plata entonces yo creo que lo que hay es que ver como logramos eh abrir la mina para cerrarla pero con el visto bueno del pueblo si la gente dice que no bueno entonces que la gente todos asumamos el costo la consecuencia el cierre de la mina cuánto nos va a costar eso y y las peleas internacionales que vamos a tener oye y que tan complicado es hacer un referéndum porque yo lo escucho viable cuando usted me dice yo como panamello digo oye es verdad yo tengo derecho a votar y decir si quiero o no pero como que no se hace o que pasa no tiene nada de complicado si aquí se hizo para la ampliación del canal ajá si martín torrijo y entonces porque no se hace yo no sé yo no sé si lo tienen preparado si lo están pensando me han dicho que para febrero o marzo se va a tocar el tema de la mina ojalá sepan hacer las cosas bien porque yo soy de la mentalidad ustedes saben mucho de barbacoa que cuando se saca la carne de la barbacoa todavía queda la brasa y yo siento que por ahí hay bracita todavía en cuanto a ese y otros temas y no vaya a ser que si no hacen las cosas bien esa brasa coja fuerza y tengamos un nuevo revolución en Panamá ojalá que haga la cosa cree maestro Álvaro Alvarado que tuvimos cerca de un una revolución social en Panamá en cuanto a la mina con las manifestaciones el presidente Cortizo te soy honesto hubo que cargarlo para que no se cayera los que de una u otra manera defendíamos la democracia pienso que tuvimos que ayudarlo para que no se cayera porque estaba en el piso ahí lo he aguantado para que el gobierno no se cayera porque un país con golpes de estado o con gobiernos renunciando eso le da una inestabilidad enorme pero Nito Cortizo estuvo en cuidados intensivos así es sencillo el país estuvo al borde del colapso y sin sin ley ni orden en muchas ocasiones y en la cabeza no tengo que decirlo y tengo que ser sincero no se sentía que había un líder no había nada por eso te digo era un barco a la deriva sin capitán y sumamente peligroso esos momentos que vivimos en el país porque ni la policía se atrevía a enfrentarse a las protestas porque había dos tipos de protestas había la protesta pacífica y había la protesta violenta y yo sentí que la policía no tenía las herramientas necesarias para hacerle frente ni la capacidad necesaria en ese momento para hacerle frente a las protestas violentas yo estaba aquí hubo saqueo aquí hubo de todo fue peligroso peligroso tuvo remembranzas de lo que ocurrió en el 89 al ver lo que estaba ocurriendo en ese momento oh que buena pregunta eh si por supuesto con la diferencia de que en el 89 estaban los gringos aquí y se pudo controlar más fácil la situación me recordó más lo que vivimos en ese momento cuando las reformas a la caja de seguro social en el gobierno de Martín Torrijo que ese fue otro momento que Martín estuvo le estaban contando los 10 en el en el entarimado el el árbitro lo estaban contando los 10 me acuerdo también a punto de caerse me acuerdo bien y la gente y esto es para la gente de arriba de 50 que nos ve en ese entonces mi papá que en paz descanse mi mamá para lo de las reformas de la caja de seguro social y también para el tiempo de Martinelli casualmente de lo que pasó en en Bocas gracias de lo que pasó en Bocas le pregunté si le recuerdo eso porque la gente de cierta edad de una vez entra en pánico ve al súper compra leche hay que comprar agua hay que hacer esto equípate porque se viene lo que se viene y siempre hay una tensión referente a eso porque la gente se acuerda de los saqueos la diferencia de Bocas de la comarca y de Colón en el gobierno de Martinelli es que estaban focalizados en esa área pero ahora fue una revolución nacional totalmente totalmente oye Alex de verdad que yo no me creo esta entrevista yo estoy aquí y bueno nunca se acabe está la leyenda de nosotros si nunca se acabe no si que nunca se acabe totalmente hablando de eso de política y todo lo demás alguna vez le ofrecieron obviamente no los puestos políticos sino le ofrecieron de repente hey sabes que ataca a este man aquí hay tanto ataca a un político aquí hay tanto dinero para ti una vez una de las varias veces estaba yo en el club unión que iba a participar de un evento y me llama un colega me dice quiero hablar contigo yo estoy en el club unión tengo una actividad si quieres hablar conmigo vente para acá llegó ahí yo salí y dice me dice tengo instrucciones de x funcionario de que pongas la cifra pero para que no hables más de este tema wow yo lo miré a la cara y le dije mira ven acá tú eres mi amigo olvídate pensemos que esto no esta conversación no se ha dado yo no voy a caer en eso en otra ocasión llega un colega y me dice aquí te traigo estos dos formularios para que los llenes y tus hijos no van a tener no van a tener ningún problema eh durante toda su educación porque va a ser cubierta por el IFARU oh mis hijos estaban en la escuela ya mis hijos han graduado los dos algunos abogados y la otra es médico yo le dije mira agarra esos dos formularios y llévaselos a dos personas que realmente lo necesitan yo no puedo hacer eso otro día me llamó un colega siempre un colega pero diferentes y me dice necesito hablar contigo y bueno yo voy saliendo de de Metcon en este momento si quieres espérame allá afuera te montas al carro y nos vamos dice vengo de parte de fulano de tal eh diez mil dólares para que no menciones más su nombre digo yo yo acepto esos diez mil dólares y más nunca voy a poder hablar yo de esa persona y cuidado me lo sacan de la calle de alguna u otra manera yo no acepto eso de la asamblea me hicieron una propuesta una vez cinco mil dólares mensuales cinco mil dólares mensuales no tienes que hacer nada te lo damos en efectivo porque si hay un un órgano que comete errores a diario es la asamblea o sea que no lo voy a poder a palo no puedo no puedo no puedo no puedo así que jamás yo he ido a pedirle plata a nadie y han venido a ofrecerme de esa manera como te lo estoy diciendo yo si no te voy a negar que yo puedo vender publicidad pero tu pautas en mi programa claro yo te doy la publicidad que tu estas comprando pero yo no te doy no te vendo mi conciencia claro son cosas totalmente totalmente diferentes porque yo vivo es que voy a vivir de la publicidad entonces eso si no tengo ningún problema ahí están las facturas yo te facturo pero eso si el día que haces una con C tengo que decirlo no puedo hacer otra cosa así que pero si a montón si hubiera aceptado la plata que me que me han ofrecido a mi en mi carrera periodística yo estuviera en una hamaca acostado allá en en la quinta avenida de Nueva York tu hubieses sido millonario y además siempre me dijo una vez muy muy joven me dijo tú puedes hacer cualquier cosa pero yo sé que jamás te voy a ver la televisión que te cogieron con plata o con droga ando en eso ando con eso me da pereza me da pereza y me tengo que estar vigilando a todo el mundo que me van a hacer algo no oye si porque una vez ya cae en eso no tienes vida no tienes vida ya es una cosa increíble y el soborno aceptar eso es perpetuo o sea tiene que no y tiene que haber te graban ya pasó en Perú pasó con Fujimori y creo que era Montesino Montesino claro correcto yo me cuido hasta con quien hablo porque ya uno no puede no 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 ah no y entonces te inventan aquí hubo un alcalde del distrito capital que porque uno le sacó los trapos sucios regó por ahí de que era porque yo le había pedido 50 mil dólares y no me los había querido esas te las inventan también un ex director de la policía dijo exactamente lo mismo porque como lo cuestioné entonces salió a decir que era que yo lo estaba chantajeando oye esa es otra estrategia que uso del viaje a China también ah si que le pagaron el viaje a China mi primer viaje a China fui invitado por eh como se llama como era en las redes sociales que se puso él eh huellas solas a secas huellas secas que era el embajador de China tengo todos los documentos de que fue un viaje invitado eh por invitación del gobierno de la república popular china a Beijing no pudimos ir a Shanghai que me hubiese encantado ir eh en ese viaje estuvo la colega Wisni a ese viaje fue Erika Nota fue Sibeles de Freita eh eh la embajada me dijo esto si quiere llevar a su familia puede llevarlo yo lleve a mi esposa y yo lleve a mi hijo para que vivieran la experiencia sin ningún compromiso de nada porque yo de izquierda no soy y me hubiese ido me 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 encantó ir a conocer eh China porque yo tenía otra 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 percepción de China China es un Nueva York multiplicado por dos después me invita a Huawei a China para conocer sus instalaciones en diferentes lugares del país ahí si fui solo y con un grupo de periodistas y a vivir esa experiencia eh pero Juan Carlos Varela a mi ni agua me ha pagado en su vida ni un vaso de agua así que eso no sé si lo inventaron en el gobierno de Varela para joder o lo inventaron en el gobierno la gente de Martinelli en esa época para joder pero alguien de algún lado salió y eso se regó y la gente se comió el cuento pero yo tengo ahí los intercambios de hasta mira que en el viaje que dicen que me pagó Varela hasta tuvimos que coger un curso para bajar Wichat en la misma embajada tuvimos una cena con el embajador para darnos la agenda de todo el trato que nos dieron allá fue como un trato como si fuéramos ministros a la delegación que fuimos o sea fue una cosa maravillosa eh las atenciones que tuvimos del gobierno de la República Popular China yo no lo voy a negar y se los agradezco y si yo estuviera mintiendo aquí tú crees que yo voy a pegar una mentira de ese calibre mencionar incluso al embajador de China y lo pueden desmentir de una vez desmentir de una vez comunicado de presa de una vez bam nosotros no hemos invitado a nadie y ya quedo yo como el gran mentiroso tú crees que yo voy a decir que Huawei me invitó una empresa del prestigio no y nos hacemos viral nosotros y la razón de que estaría bueno que fuera mentira no que fuera mentira para que se haga Huawei claro el maestro Algo Alavanado dijo en el podcast de Flor de la Música que Huawei me invitó eso es mentira Huawei me invitó a China y después nos invitaron a Barcelona a la Feria Internacional de Comunicación de Telefonía tú no sabes si lo hacemos viral y no invitan a nosotros chuleta por descubrir la mentira y si me vuelven a invitar a China yo voy a China vamos para encima pero que me inviten a Shanghai que quiero conocer y nos vamos para Shanghai que me inviten para donde quiera donde quiera hasta Chiriquí nos vamos donde sea Chiriquí oye maestro que orgullo tenerlo aquí agradecido una leyenda esta normal pero yo estoy como que claro eso de leyenda suena viejo no 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 eso significa que lo honramos una institución estoy tomando agua si una institución ahora nos tomamos las frías encamizadas encamizadas de novia una institución y de verdad que muchas gracias maestro Álvaro por aceptar la invitación la verdad que como dice Barto quizás estamos tranquilos pero realmente internamente estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación y estar aquí y poder conocer un poco de su vida y de esa persona que nos dio porque tengo que decir nos dio 30 años de sacrificios 30 años de quizás como usted mencionaba no ver a sus hijos no ver a su familia para estar reportando hablando siendo la voz del pueblo siendo la voz de muchas personas y la verdad que muchas gracias por eso y de nosotros mismos de verdad que sí gracias a ustedes por tomarme en cuenta por esta invitación ha sido sumamente relajante conversar con ustedes en un ambiente totalmente diferente un poquito de frío pero chévere chévere y estamos a la orden muchas gracias y ojalá puedan aquí públicamente se lo voy a decir ojalá puedan ser parte del proyecto nuestro acá y que esto que ustedes hacen también se pueda transmitir por la radio wow sería bueno buenísimo hacemos ese link buenísimo nos encantaría no pues yo si voy a coger todos los sobornos del mundo serio y sale a la televisión tu nombre por escrito me hago selfie escrito de una vez filmado miren lo que están ofreciendo si es que es blanco con selfie no 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 mentira suscríbanse al canal de al canal de youtube del maestro por favor invita a la gente alvarado noticia 180 minutos 180 minutos ahí y estamos todos los días en la típica por ahora se llama la típica de 6 a 9 de la mañana y se transmite se retransmite ahí mismo en youtube lo pueden ver en twitter lo pueden ver en instagram alvaro alvarado se también ay papá maestros leyendas aquí lo tuvimos alvaro alvarado gracias las creencias opiniones o punto de vista expresados en este programa son exclusivamente responsabilidad de sus presentadores e invitados no representan los de la empresa patrocinador o clientes